¡Suscríbete al canal! ¿Una cicatriz en la frente? Por eso es conocido como cicatriz. Cicatriz. Por la cicatriz en la frente. Tienes todo el derecho de disparar. Sin embargo, si lo haces, te veré como el enemigo. Los alquimistas han errado el camino. Merecen morir. ¡Quiero que mis padres regresen! ¡Sicatriz!